Y es que tanto Rosa Rosado como Jairo Bolívar Araujo eran personas experimentadas en el gremio periodístico. Sándar Romero pudo hablar con alguno de los compañeros de estas dos personas muy queridas en la región. Así es, Adalberto, estuvimos hablando con los compañeros de trabajo y amigos de Rosa Elena Rosado y de Jairo Bolívar Araujo, quienes nos hablaron de cómo iniciaron ellos en los medios de comunicación y sobre todo de ese legado que nos han dejado. Yo tengo la impresión que para describir a Rosa Rosado hay que dividirla en dos facetas, pero al final tenemos que integrarlas para encontrarnos con un ser maravilloso, un ser extraordinario, un ser de luz. Por un lado está Rosa Elena Rosado Quintero, la profesional eficiente, responsable, comprometida, apasionada con su trabajo. Y por el otro está Ocha, la amiga, la madre, la esposa, la confidente, el ser al que tú le podías confiar cada secreto, un ser extraordinariamente maravilloso. ¿Qué es lo que más recuerdas de ella en el ejercicio periodístico? ¿Qué enseñanzas te dejó? De Ocha aprendí pasión, compromiso, entrega. A veces uno se deja ganar de la pereza en estos ejercicios, en estas tareas, Ocha era la primera que llegaba y la última que se iba. Daniel puede decirlo, hasta que todo no estuviera completo, y siempre fue solidaria porque nunca abandonó a sus compañeros, quienes estaban bajo sus orientaciones. Todos pueden afirmar que Rosa nunca fue individualista, egoísta, siempre pensó en equipo y siempre le gustó trabajar de la misma manera. Ese es Rosa, una gran profesional. Puedo decirles que se nos ha ido quizás uno de los seres más maravillosos que Dios ha creado. Rosa tenía una particularidad que era muy directa. Yo creo que a veces se pasaba. Rosa es la persona que más me ha insultado a mí de una manera elegante y decente. Me dijo siempre lo que quiso decirme. Yo decía, pero es que esa es una característica que no tiene todo el mundo, de poder decirte las cosas. Y te lastima en el momento, pero tú al final entiendes por qué te lo están diciendo. Entonces, yo de ella quisiera que estuviera ahora con sus cantaletas, con sus regaños, quisiera tenerla aquí ahora. ¿Una anécdota de esa que recuerde esas tantas cantaletas que te dio ella? Bueno, anécdota. Nosotros teníamos una, como un santo y seña para cuando la llamaba, la Ocha me llamaba y yo no le contestaba el normal aló. Yo le decía era, dime Ocha, ¿qué quisieras? ¿Qué te deje de herencia cuando muera? Y entonces ahí comenzaba la charla, pero eso era siempre que ella me llamaba. Yo nunca le decía, hola Ocha. Siempre yo le cogí un estribillo de una canción de Dolce y Gutiérrez y se la puse a ella. Y cuando yo no le contestaba así, ella misma me decía, dime Edi. Ya sabíamos que ese era el saludo de nosotros. Siempre nos identificábamos con eso. Edil Verde, para finalizar, es doloroso y sabemos que eres un maestro en los titulares en el periodismo. ¿Cómo despirías titularmente a Ocha Rosado? Yo diría que se fue la mejor de las rosas del jardín del periodismo. Yo conocí a Ocha hace más de 20 años. Ella era presentadora de un noticiero local que tuvo Luis Mendoza Sierra en su momento. Luego hizo un recorrido amplio. Yo recuerdo que estuvo en la jefatura de prensa de Elías Ochoa Daza, en la alcaldía. Fue una fundadora del periodismo digital en el territorio. Cuando nadie había migrado el periodismo digital en el territorio, ya Rosalena lo había hecho. De la mano con Tarín Escalona crearon el País Vallenato, que es un medio de comunicación que tiene un reconocimiento en el país. Nosotros sabemos que el País Vallenato tiene un posicionamiento nacional y Ocha estuvo allí, visionando lo que nadie todavía veía. Y en la actualidad, Rosalena estaba frente a la jefatura de prensa de la gobernación del Cesar haciendo una gran labor. El gremio periodístico del Cesar está de luto. Yo creo que de todo el país, porque esta pérdida es irreparable. Ocha, una gran profesional, una gran colega, amiga. Jairo, un productor joven, reconocido, que viene con una experiencia a nivel nacional. La verdad es que son unos vacíos difíciles de llenar. Hoy estamos todos unidos y muy tristes con esta tragedia que vivimos ayer. Jairo, como profesional, siempre fue una persona muy apasionada por su trabajo, amaba su arte. Le encantaba siempre estar detrás de cámara. Era un excelente ingeniero de sonido también, que había estado con varios artistas a nivel nacional. Duró un tiempo radicado en la capital del país. Regresó hace poco a Valledupar, a su tierra, trabajando con la gobernación. Y bueno, este triste desenlace que como familia nos tiene realmente muy adoloridos, muy tristes, la verdad. Bueno, ¿cuántos años de trayectoria profesional tenía Jairo? Jairo se fue hace yo creo que 20 años. Realmente se fue para Bogotá a emprender un sueño, un deseo, un anhelo que tenía. Y durante todo ese tiempo siempre se destacó por su parte profesional y por ese hermoso corazón que siempre tuvo. Noble, un corazón loable. Creo que lo mejor de Jairo era su forma de ser, su familiaridad y que todo el mundo le tenía cariño. Donde siempre él llegaba, era así, Jota. Jairo deja un niño. ¿Cómo era como padre, como hermano, como primo? Sí, un niño hermosísimo. Yo le decía que era su versión mejorada porque de chiquito Jota, bueno, en la casa le decimos Jota a él. Jota era así como su bebé, de cuatro años tiene el niño, Jairo Andrés. Yo era un papá dedicado, siempre pendiente de su bebé. Teníamos una cita pendiente en familia que no se pudo cumplir, pero bueno, yo sé que Dios lo tiene en su gloria. Jairo lo conozco desde que comencé mi vida en los medios de comunicación exactamente hace 12 años. Es más, soy camarógrafo gracias a Jairo Araujo y a Donald Montaño, que fueron los que me llevaron en esta hermosa profesión a que lo siguiera ejerciendo porque en ese tiempo yo estaba de comerciante, pero ellos vieron un potencial en mí y me incluyeron en esto de los medios de comunicación. La trayectoria de Jairo pues es muy extensa en los medios de comunicación. Hablas un poco de esto. Bueno, Jairo comenzó en los medios, fue una persona con mucha visión. Siempre que estaba en Bayupar quería abrirse campo en los medios nacionales y comenzó trabajando primero en RCN. Después de RCN pasó a Caracol en nuestra casa. Renunció hace un año a Caracol para venir a trabajar aquí a la gobernación del César. Jairo lo describimos una persona amiga, un amigo sincero, un amigo que compartía su conocimiento, que lo que sabía no se quedaba con él, sino que él deseaba enseñarle a la nueva generación que venía detrás de él porque él compartía su conocimiento y deseaba que la gente aprendiera. Entonces describimos a Jairo como un gran amigo, como un hermano, como una persona alegre, contenta. Nunca conocimos a Jairo de mal genio, nunca lo conocí de mal genio. Así que hoy nos llamamos Jairo en nuestro corazón y lo vamos a extrañar muchísimo.